Si vieras como me duele Pego tu mar hacia el cielo Si vieras como me duele Que no tomaras de en serio Mis sentimientos Si vieras como estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera que te metieras Un poquitito aquí en mi pensamiento Para que vieras a este amor Como descarra por dentro Si vieras como me duele Ay, ser yo tu juego de amor Que tan solo represente yo Tu pasadiempo mejor Si vieras como me duele Como con los nubes de mi ser Y aunque presiento que te voy a perder Pero fin es yo en querer Mi piel es como me duele Como me duele tu amor Arriba, arriba los malos solos Arriba, compadre Allá la abraza también Yo quiero que nos oyen a cantarla, compadre La raza allá atrás Todas las chavas lindas y preciosas Quiero que se escuche fuerte, fuerte Todo el mundo cantando con liberación, compadre Y si vieras como me duele Ser yo tu juego de amor Que tan solo represente yo Tu pasadiempo mejor Si vieras como me duele Como con los nubes de mi ser Y aunque presiento que te voy a perder Pero fin es yo en querer Si vieras como me duele Como me duele tu amor Lindo ser Gracias Y tenemos muchísimo mas para ustedes compadre Vamos a continuar con más música Pero como sigue el ánimo Y ahora esa gente de San Luis Vamos a ver que tal cantan Con la siguiente canción Eso dice Así